La gente sigue siendo toda parte, y la gente nunca se va a abandonar. ¡Súdame, súdame! La gente es la misma, la gente es la misma, la gente es la misma. La gente sigue siendo toda parte, y la gente es la misma. ¡Ahora ves un poco más de estilo libre! ¡Súdame, súdame!